Buenos días y un saludo para todos ustedes. Bueno, este vídeo que estamos grabando ahora, en realidad no he pensado grabarlo, pero quería comunicarles a ustedes fundamentalmente una cosa. Hasta ahora no había aceptado, en general, terapias vía internet, vía, por ejemplo, Skype. Solo alguna, pero pocas. Algunos de ustedes me lo habían pedido y yo lo había rechazado. Estas terapias, como he dicho, muy pocas que he hecho vía Skype durante este último tiempo, quería someter a análisis si las terapias por Skype eran eficaces o si no lo eran, si las condiciones eran buenas o no, etc. He llegado a una conclusión y sí que veo que pueden ser eficaces, que las condiciones pueden ser buenas y que no hay elementos extraños como para que yo pueda pensar que una terapia vía internet no es buena. Por tanto, esa conclusión ya la he podido obtener y a partir de ahí me atrevo a proponerles a ustedes, para aquellos que lo deseen, que a partir de ahora, si alguno de ustedes quiere hacer una terapia vía internet, por ejemplo, vía Skype, pues que me lo diga y podremos, creo, iniciar ese proceso. Bueno, quisiera también a propósito de esto decirle unas palabras sobre la terapia, sobre las terapias. Mire, yo soy una persona que tiene la doble experiencia de haber sido paciente durante bastante tiempo y de ser terapeuta. Por tanto, como digamos, he podido jugar el partido desde jugando en el campo y como espectador, ¿no?, por poner un símil. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir? Mire, una terapia no es una cosa mágica, una terapia no es tampoco una cosa que puede hacer cualquiera, ni muchísimo menos. Una terapia es un compromiso que adquieren dos personas, dos personas o más, si es una familia o un grupo, el terapeuta y el paciente con, para una finalidad. Entonces, el proceso terapéutico y de alguna forma su éxito o su fracaso va a depender de todo esto, como tantas cosas en la vida. Mi experiencia personal, a través de mi experiencia personal, yo les puedo decir que para mí, mis terapias, porque fueron varias, mis psicoanálisis personales, porque fueron varios, con varios terapeutas diferentes, fueron, me han ofrecido montones de cosas buenas en mi vida. Me han ayudado a transformar mi personalidad, me han ayudado a conocerme profundamente y me han ayudado a saber situarme ante la vida de una buena manera. Por tanto, en ese sentido, mi experiencia como paciente fue bastante, bastante buena. Ahora también les digo una cosa, esa experiencia a mí me exigió cosas. ¿Qué me exigía? Me exigía tiempo, me exigía dinero, porque yo pagué mis honorarios a mis terapeutas. Me exigía estar haciendo un trabajo, saber que no era ir a una terapia, sino sabía que era estar en terapia. Estar en terapia es estar en un proceso interior en el cual tú estás trabajando, ayudado por otra persona, en colaboración, en relación, sobre ti mismo. Estás trabajando sobre ti mismo. Estás intentando comprender tu personalidad, que es aquello que ocurre dentro de ti. Y en este sentido, como en cualquier otra ciencia, se va de los síntomas a la causa. Entonces, yo les puedo decir que desde el punto de vista del paciente, para mí ha sido muy bueno y yo tengo que agradecer mucho a los psicoanálisis que realicé en su momento, porque me han ofrecido montones de cosas buenas. Como terapeuta, como terapeuta les puedo decir lo siguiente. El terapeuta tiene que tener varias, hay varias condiciones que un terapeuta tiene que tener para que las terapias que él hace puedan ser exitosas. Primero, que tenga la formación adecuada. Para esto, hay que haberse preparado, no para ser psicólogo, sino para ser psicoterapeuta. Eso exige una preparación especial, una especialización clínica. Eso, muchas veces, no lo ofrecen, las facultades no ofrecen una formación tan grande para ser terapeuta. Eso, por ejemplo, yo lo conseguí a través de hacer muchos seminarios que hice con psicoanalistas, en este caso fueron con psicoanalistas, que yo hacía seminarios, y estuve muchos años haciendo seminarios sobre una formación, digamos, general, sobre psicoanálisis, una formación sobre psicopatología, una formación sobre técnica, una formación sobre la relación con el paciente, etc. Esto a mí me exigió muchos años de formación para tener una formación específica como psicoterapeuta, en este caso como psicoterapeuta, psicoanalítico, no otra cosa. Pero tuve que hacer todo eso. Por tanto, esa es una de las condiciones que tiene que tener el terapeuta. Y ustedes tienen derecho a exigir, a pedir, que se les informe de esto. Segundo, hace falta... Ah, y aquí quería decir una cosa. Miren, actualmente hay muchas terapias, llamémosle alternativas. Lo primero, no deben tener el nombre de terapias, porque no lo son. Porque no lo son. Se pueden llamar reiki, se pueden llamar yoga, se pueden llamar meditación, se pueden llamar esas cosas. Pero no son terapias. Por tanto, no se le deben llamar terapias, porque no reúnen las condiciones que tiene que tener una cosa para llamarle psicoterapia. Luego, además, otra cosa. Hay muchas personas que se dedican a hacer esto, que se dedican a hacer esto, y que luego hacen anuncios publicitarios, haciendo terapia en plan como si fueran las rebajas de un gran almacén, y que ofrecen precios así, muy por debajo de lo normal, de lo normal. Miren, un terapeuta bueno no hace esas cosas. No hace esas cosas. Un terapeuta bueno le dice al paciente, yo le voy a cobrar esto, porque estos son los honorarios que cobramos dentro de esta profesión, dentro de esta profesión. Y estos honorarios están, con estos honorarios yo le puedo ofrecer a usted todo esto. Primero, como le he dicho, la formación, la titulación. Ojo, un psicólogo que ha estudiado cinco años en una universidad, pues a lo mejor no es un sabio, pero sí que hay una base de formación suficiente para sobre ella edificar muchas cosas. Ahora, un señor, una señora, una señorita, que no ha hecho nada de eso, y lo que ha hecho por ahí, tres cursitos de dos semanas cada uno, y que le han dado un diploma, y que a partir de ahí empieza a actuar como si fuera psicólogo, o como si fuera psiquiatra, o como si fuera psicóloga, o como si fuera psiquiatra, pues señores, ustedes mismos pueden sacar la conclusión. Que ustedes quieren hacer cosas que les pueden ayudar, no digo que no, gastar un poco mejor, maravilloso. Pero no confundan esas cosas con lo que es una psicoterapia, y menos con lo que es un psicoanálisis. Por tanto, esto tienen ustedes que pensarlo, y que antes de meterse en estas cosas, ver dónde se mete. Luego, entonces digo, la titulación, la formación, la experiencia, es evidente, en todas las profesiones, con el tiempo se aprenden muchas cosas. En cualquier profesión, en esta también. Yo no trabajo ahora con la misma sabiduría, digamos, que hace 20 o 25 años. Claro que no, porque en ese trabajo de todos esos años, yo he aprendido, he reflexionado, he seguido formándome durante mucho tiempo, y por tanto, mi preparación ahora, mi experiencia, es muchísimo mayor. Por tanto, lo que puedo ofrecer ahora es mucho mayor que lo que ofrecía hace 30 años. ¿Por qué? Por esas razones que son de sentido común. Luego, otra cosa, hay que exigir buena voluntad. La buena voluntad no es fácil. Hay gente que engaña, simplemente engaña, engaña. Y dice cosas que no son simplemente verdad. Decirle a una persona que uno está preparado para ser terapeuta, sin haber cumplido todas estas cosas, es simplemente engañar y mentir. Y una de las cosas en las que está basada la relación terapéutica, es en la confianza y en la verdad. Si no hay confianza y hay verdad, eso que se está haciendo, no sólo no es terapia, sino que es un engaño. Por tanto, sean ustedes un poco cautos, infórmese bien. Ahora, si ustedes quieren, pueden meterse, ustedes son libres de meterse donde quiera, pero métanse a conciencia de aquello que va. Esto es lo mismo que una relación, una relación. Ustedes pueden, sean hombre o mujer, pueden elegir una pareja y pueden echarse un manto encima de la cabeza y no querer conocer a esa persona y taparse los ojos. Pues bueno, luego se encontrarán con lo que se encontrarán. Ahora, si ustedes establecen una relación y se van conociendo y ven que esa persona merece la pena, a través de un conocimiento, a través de un conocimiento que tiene que durar tiempo, a través del conocimiento del objeto, del conocimiento bueno del otro, ustedes podrán llegar a un curso y decir, bueno, pues esta persona me interesa para establecer una relación seria y continuada, o no, pero eso ha de hacerse así. O sea, no estamos hablando, la terapia no se rige por unas condiciones que no tengan que darse en otros aspectos de la vida. Las cosas que se hacen bien siempre tienen unas condiciones que son comunes y por tanto la psicoterapia sea del tipo que sea también. Luego, por tanto, resumo, titulación. Formación, experiencia, verdad y autenticidad. Porque una persona que se dedique a hacer psicoterapia tiene que tener vocación para eso. Se puede ser psicólogo y uno se puede dedicar a otras cosas que no sea la psicoterapia. Uno se puede dedicar a psicología del trabajo. Uno se puede dedicar, por ejemplo, a la investigación. Uno puede dedicarse a la experimentación. No es lo mismo experimentación que psicoterapia. Experimentación psicológica o incluso psicoanalítica se puede hacer y no necesariamente uno tiene que ser terapeuta. Ser terapeuta exige todas esas cosas, entre ellas la vocación, una llamada interior. Uno tiene que querer, que desear, que gustarle, que disfrutar con eso, que desear hacerlo de verdad, con autenticidad. Por tanto, estas son las condiciones. También quería decirles que una psicoterapia no hace milagros. No. Una psicoterapia exige esfuerzo y trabajo al paciente y al terapeuta. Un paciente, cuando viene a una psicoterapia, debemos decirle, o debe saber, que vale esto, la terapia, le va a exigir un trabajo. Un trabajo, estar en ese trabajo de hacer su terapia. Y además, no tiene que venir, una persona no puede venir a la terapia con una postura de autosuficiencia y arrogancia. Algo así como, como me ha pasado a veces con ciertas personas que vienen a la terapia como, yo diría, para ser terapeuta del terapeuta. Pues, hombre, si usted viene a la terapia, no venga quitándose o eliminando las cosas, lo que usted es, sea lo que sea. No, claro que no. Pero tampoco venga queriendo arrogarse una posición, un conocimiento que no tiene, que no le corresponde. Y una actitud de soberbia y arrogancia que se va a convertir en un obstáculo a no ser que usted esté dispuesto a luchar contra eso y a ver qué hay detrás de eso para avanzar. Por tanto, exige en el paciente una cierta humildad, un amor a la verdad, un deseo de conocerse, un deseo de entrar dentro de él para trabajar sobre lo mismo. Mire, no es lo mismo. Leía hace poco un artículo de estas personas que después de haber pasado por muchos sitios dicen, las terapias no sirven para nada. En algún caso que he visto por ahí me ha parecido que hay personas que han pasado por muchos sitios para poder decir al final a todo esto no sirve para nada. Lo que sí sirve es lo que yo pienso. Lo que sí sirve es lo que yo hago. Lo que sí sirve es lo que yo soy. Lo que sí sirve son mi técnica personal. Sin embargo, todas las de los demás de este, de este, de este, de esta, de esta, de aquello que pasé, eso no me ha servido de nada. Pues mire usted, si usted ha llegado a esa conclusión mucho me temo que su actitud fue desde el primer momento una actitud absoluta y arrogante y de autosuficiencia que usted necesitaba hacer para decir nada vale nada, lo mío es lo único que vale. O sea, estar en terapia significa estar en una actitud interior de deseo de verdad, de deseo de conocimiento, de experimentar cosas. Todo esto es necesario en una terapia. Por tanto, la terapia no es una cosa mágica. No es una cosa mágica, no es una cosa milagrosa. Usted no puede ir a una terapia y pensar voy a ir y me van a decir no sé qué y ya... No, exige un trabajo y un tiempo. No tiene por qué ser un tiempo eterno porque hay terapias breves hay terapias focalizadas y hay terapias más amplias, más extensas y más profundas. Lo que yo quiero ofrecerle en este... en esta posibilidad de terapia son terapias más bien de tipo breve, de tipo focalizado. Es decir, que las terapias breves tienen, se rigen por una teoría elaborada y por una técnica elaborada de terapia breve o de terapia focalizada. Una terapia que podemos llamar de un... de esclarecimiento de un determinado problema concreto sin necesidad de abarcar todos los demás aspectos de la personalidad que eso es ya más propio de un psicoanálisis en toda regla. En toda regla. Por tanto, fundamentalmente lo que quisiera ofrecerle es ese tipo de terapia más breve, más focalizada. ¿Qué más decirles? Pues que también todo esto que les estoy diciendo exige una diferencia clara entre terapias sintomáticas y terapias causales. En todas las cosas que tienen que ver con la ciencia lo que se trata es de llegar a la causa. En la medicina, en física, en química, en astronomía, se intenta partir de un hecho, establecer unas hipótesis y a través de esas hipótesis se realiza una investigación que después se verifica y se ve si eso es verdad o no es verdad. Lo que verifica si una terapia está bien realizada o no es el avance del paciente. El avance del paciente, el avance auténtico de verdad es el que verifica si aquello que se está haciendo es bueno o es malo. Es como un atleta que se está entrenando. Un atleta que coge un entrenador para entrenarse porque va a participar en una prueba va avanzando poco a poco. Poco a poco a través de las cosas que le va diciendo ese técnico que la ha elegido para ser su entrenador va avanzando y él puede experimentar en sí mismo si ese técnico lo que le dice es bueno o no es bueno porque poco a poco se da cuenta si va avanzando o si no va avanzando. Si un señor que ha elegido un técnico el primer día o el segundo el técnico le dice no sé qué y resulta que haciendo no sé qué coge una lesión que no puede que tiene que estar un año de baja pues a lo mejor tendrá que plantearse si ese técnico es bueno o es malo porque haciendo lo que le he dicho pues se ha lesionado a los dos días. Bien entonces no es lo mismo hacer una terapia sintomática que hacer una terapia causal. Mire el otro día había un programa en televisión una paciente iba a una terapeuta era una terapeuta y esta paciente el síntoma que tenía es que siempre tenía miedo a vomitar qué cosa más absurda ¿verdad? Claro es absurda como tantas cosas en la vida desde el punto de vista consciente pero no es absurda desde el punto de vista de aquello que está en el inconsciente de esa persona el deseo de vomitar mejor dicho el miedo a vomitar es el síntoma lo que hay que hacer es ver poco a poco qué ha pasado ahí para que esa persona tenga ese síntoma el tratamiento que se le ofreció a esta persona porque quedaba claro en el vídeo era un tratamiento de los que se llama de tipo conductual de exposición lo que hacía la terapeuta era una mujer era presentarle fotos de vómitos para que la paciente se fuera se fuera acostumbrando a no sentir angustia ante esos vómitos esas fotos de vómitos que la terapeuta le presentaba yo no trabajo así ¿por qué no trabajo así? porque la angustia a vomitar es un síntoma y lo que hay que ver es la causa no se puede trabajar o no se debe trabajar con el paciente haciendo una terapia de exposición porque la terapia de exposición normalmente no se trabaja desde el síntoma a la causa sino que lo que se intenta es que el paciente se le vaya esa angustia a vomitar acostumbrándole a ver vómitos y esto puede dar incluso puede dar resultado no digo que no lo que pasa es que es una trampa es una trampa que el paciente no conoce pero el terapeuta sí que debería conocerla es lo mismo que el miedo a subir a un ascensor el miedo a subir el ascensor es un símbolo un símbolo de que que despierta en el paciente angustias que no tienen que ver con el ascensor de sí es así como funcionan las fobias ya se lo explica a ustedes en el vídeo sobre miedos y fobias que publiqué no hace demasiado tiempo por tanto esto es lo que puedo decirle señores yo les ofrezco todo esto no es todo es lo que es es lo que es no hay ni trampa ni cartón ni trampa ni cartón no les ofrezco milagros tampoco les ofrezco un desastre les ofrezco mi experiencia mi conocimiento mi ética mi dedicación mi vocación mi formación etcétera etcétera mi experiencia como paciente que eso es muy importante porque uno sabe que es ser paciente lo ha vivido lo ha sentido lo ha experimentado y eso es una garantía también para el paciente bueno pues todo esto es lo que quiero decirle ya saben a partir de ahora si alguno de ustedes desea realizar una terapia puede ponerse en contacto conmigo ahí en el blog tienen ustedes mis teléfonos tienen ustedes mi correo personal tienen todo aquello que necesitan para ponerse en contacto conmigo y en esa primera entrevista hablaremos de todas aquellas cosas que son necesarias para iniciar una terapia y a partir de ahí si ustedes lo desean y estamos de acuerdo los dos empezaremos a trabajar y en esa primera sesión hablaremos de todas esas cosas que ustedes siempre quieren preguntar y me parece normal en una primera sesión por tanto de antemano aquellos que lo decida yo ya de antemano les agradezco su les agradezco su participación en esa terapia y nada espero que ustedes lo decida muchas gracias y hasta hasta pronto chau